Luego de una jugada de absoluta locura que valió para que el fulán marcara el primer gol ante el Manchester City dentro de la fecha 7 de la Premier League, Raúl Jiménez reafirma que está de regreso luego de un oscuro lapso donde parecía que incluso volvería a la Liga MX, o bien, llegaría a la MLS. El lobo de Tepeji ha tenido un grato resurgir con los Cotagercias y lo reconoció el que es considerado uno de los mejores directores técnicos de la historia, Pe Guardiola. Posterior a la victoria de los Citizens por 3-2, el entrenador español declaró que Jiménez está de vuelta y siempre ha sido duro. Recordar que en su punto más alto con el Wolverhampton, el canterano de las Águilas de la América llegó a ser considerado como uno de los mejores delanteros de toda la Premier League, algo que no es una distinción menor. Posterior a ello, Raúl tuvo una breve entrevista con Fox Sports en la que se le cuestionó justamente por las declaraciones de Guardiola, y el ariete de 33 años sorprendió al revelar que Guardiola incluso lo buscó después del encuentro. Es un gran entrenador y al final del partido me saludó, me dio un par de palabras y agradecerle, porque es algo que me llena. En siete partidos que van de Premier League, Jiménez ha sido titular en cuatro de ellos, ha marcado tres anotaciones y lleva una asistencia. En la Copa de la Liga únicamente vio acción en uno de dos encuentros en el anotó dos penales, pero Fulán quedó eliminado de cualquier forma.